Don Juan Restrepo y a todos los que nos vieron, nos dijeron que preguntemos por San Andrés, qué va a hacer por San Andrés Islas, vemos que este programa realmente lo están viendo en todas partes, pero nos cogió la noche, ya me contó la historia, la foto, a todos los que me han preguntado aquí, tras las rejas, le sacaron memos y lo pusieron como una persona solitaria. Colombia en la actualidad, dicen los especialistas, se volvió a reconcentrar todo el poder en el centralismo, para no tildar, porque está en Bogotá, pero hablemos de centralismo, uno siempre dice Bogotá, pero podría estar en Cócuta, en cualquier parte, este centralismo, usted lo volvería a reducir, y segundo, qué haría por Antioquia. Y el tema del centralismo, yo no puedo no decir San Andrés, sabe que sí me importa y me duele mucho San Andrés, discúseme, pero lo tengo que decir, para mí San Andrés fue muy importante, y como ministro de Defensa pasé un tiempo allá, cuando ese fallo absurdo de la Daya, y me aseguré que nuestras fragatas estuvieran haciendo presencia, incluso en la zona de Luna Verde, que es la zona donde pescan los isleños, y aumentamos el número de patrullajes, de lanchas, para protegerlos, porque en su momento los nicaragüenses trataron de hostilizar nuestra gente. Ese tema hay que resolverlo seguramente con una negociación de límites, mientras no haya negociación de límites, simplemente el fallo no es aplicable para Colombia, y yo creo que a nadie se le puede olvidar la importancia histórica y estratégica que tiene San Andrés, Providencia y todos los callos que tenemos en esa región, muy importante. Así que mi saludo para quienes están allá, me duele mucho cómo declinó la calidad del turismo que se podía hacer en San Andrés. San Andrés es una isla paradisiaca, mejor que cualquier isla del Caribe, debe ser que me tinca el corazón de patriotismo y de amor, pero se los digo, eso terminó en muy mal desarrollo. Eso hay que replantearlo y hay que hacer un plan específico de desarrollo para San Andrés. Se habla, no se ha hecho. Vamos a tratar de hacer eso bien. Hablo del centralismo. Tal vez una de las ventajas que ha tenido la vida que me ha tocado, desde niño de vivir en tantas regiones, es que aprendí que cada región tiene su propia realidad, su propia cultura, su propia problemática, sus propias oportunidades, su propia realidad. Y que desde las oficinas de Bogotá, uno está muy lejos de entender qué pasa en el terreno. Entonces, yo sí creo que hay que gobernar con las regiones. Pero no es para que el centro se desentienda y se haga la descentralización del 91, que fue decirle a los municipios, tome ahí le dejo, que me voy, para después venir a retomar un centralismo extremo. No es eso. Es hacer equipo. Es hacer equipo. Es decir, mire, el centro tiene estas capacidades que le puede dar a usted desde la región para que la región se fortalezca y progresemos. Y si usted progresa, progresa la nación completa. Esa es la visión que yo tengo. Yo pienso más descentralizar el centro que cualquier otra cosa. Es coger las entidades del Estado, la Nación Nacional, desplegarla, el Ministerio de Agricultura, desplegarlo. Yo lo viví con nuestras Fuerzas Armadas, que son las entidades más desplegadas de la nación. Tiene un pelotoncito en cada, una escuadra en cada esquina de Colombia. Esa es la presencia del Estado. Esa no es la única. Necesitamos el resto de la presencia. Entonces, creo en eso.